Buenas noches, muchas gracias a todos por acompañarnos en la sesión informativa del programa International Business Weeks Misión Académica 2024, el cual se desarrolla por dos semanas en la provincia de British Columbia, en la ciudad de Camlus, en alianza con Linkers y realizado por la Universidad de Thompson Rivers. Este programa se realiza del 25 de febrero al 9 de marzo de 2024. Quiero agradecer la presencia de Rocío Chiquillán, CEO de Linkers International Education, institución aliada de la Cámara de Comercio Canadá-Perú. Quiero recordarles, antes de iniciar con la sesión informativa, que podrán realizar preguntas en el botón de preguntas y respuestas y las mismas que serán leídas al finalizar la exposición. También mencionarles que les enviaríamos el link de la grabación de esta presentación, junto con información relevante y su posible inscripción a esta misión académica en Canadá. Listo, Rocío. Te escuchamos para poder dar inicio a la sesión informativa, por favor. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias a todos por conectarse el día de hoy. Les voy a proyectar mi pantalla para ya entrar con el tema en mención. Bueno, como Claudia les había comentado, pues estamos haciendo una nueva edición de la misión académica para el 2024, que va a dar inicio el 25 de febrero y lo estamos haciendo en alianza con la Cámara de Comercio Canadá-Perú y con Thompson Rivers University. Esta es la misión que nosotros hicimos el año pasado en el 2023. Tenía un contenido un poco diferente al que les vamos a mostrar, porque precisamente lo que hicimos para este año fue renovar, entendiendo cuáles son las nuevas necesidades también y el contenido académico que podría ser de mayor provecho para ustedes, que podrían ser los próximos integrantes de la misión académica 2024. Como les mencioné, este programa educativo se realiza en Thompson Rivers University. Les quiero mostrar un poco del campus universitario y de la ciudad para que vean dónde es que ustedes podrían estar. El mundo necesita a ti, para crear, para questionar, para care. A Thompson Rivers University, choose your path, y nos ayudamos a llegar a ti cada paso del camino. En campus o online. Forma el mundo que quieres ver. Y encuentre tu verdad. Como ven, pues es una ciudad universitaria. Esta universidad está ubicada en la ciudad de Kamloops. Es a cuatro horas más o menos en bus desde la ciudad de Vancouver. Se llega generalmente a la ciudad de Vancouver porque los vuelos desde Perú tienen como uno de los aeropuertos principales Vancouver para poder llegar a la ciudad de Kamloops. ¿De acuerdo? Está ubicada en una región bastante favorable. Si bien se va a llegar en temporada de invierno, en esta zona pues los inviernos no son tan extremos como si podríamos encontrarlo en otras ciudades de Canadá. Por ejemplo, en este año nosotros llegamos más o menos por las mismas fechas, una semana antes de esta fecha para el 2024. Y llegamos en un momento donde hacía más o menos menos 15 grados. Y realmente fue bastante llevadero ese frío al cual no estamos acostumbrados nosotros porque nuestro clima en Perú pues es totalmente diferente y a pesar que no todos tenían la ropa adecuada con las indicaciones que les dimos respecto al vestuario que debían tener, pues llegaron lo mejor preparados posibles para esos días de nieve que nos tocó. Así que a pesar de que es todavía temporada de invierno, en esta región prácticamente ya estamos como llegaríamos a finales del invierno, vamos a encontrar días fríos sí, pero es una ciudad en donde si estamos dentro de un establecimiento, la universidad, la casa, un centro comercial, etcétera, todo tiene calefacción, así que se van a poder movilizar sin ningún inconveniente. Como para que entren un poco en contexto de los sectores económicos que tiene la ciudad de Camlox, porque la universidad está ubicada en la ciudad de Camlox, aquí ustedes pueden ver algunos de los sectores más importantes y emergentes también relacionados pues al transporte, logística, salud, manufactura, un poco de agricultura, empresas de retail y minería también hay centros mineros importantes en esta ciudad, en esta región, que es la región de O'Connor y dentro de las industrias emergentes pues tenemos el turismo, todo lo relacionado a tecnología y energías verdes también. Entonces es una ciudad interesante a la cual ustedes pueden llegar para entender un poco también estas industrias emergentes que tenemos en esta parte del país que es Canadá, porque este programa incluye también visita a una de estas empresas locales que ahora ya les voy a pasar a comentar. Las clases se realizan en Thompson River University y el alojamiento ustedes lo van a tener en un homestay que es una casa de familia supervisada y reclutada por el departamento de homestay de la universidad. Esa ha sido la experiencia que hemos tenido con el grupo anterior, cada uno de los participantes tiene su habitación privada, va a compartir zonas comunes de la casa, es como si ustedes en su casa tuvieran una habitación libre y reciben un invitado, pues va a tener su habitación privada, va a compartir seguramente el baño con otros integrantes de la familia y va a comer lo mismo que ustedes prepararían en sus casas. Entonces estas familias les van a proveer a ustedes de tres comidas al día, desayuno, almuerzo y cena. Ahora, es importante mencionar que la forma de alimentarse es totalmente diferente a lo que nosotros tenemos por costumbre, ¿de acuerdo? No necesariamente el desayuno es la comida más importante ni el almuerzo, la comida más importante es la cena, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces es parte también de la adaptación, es parte de la experiencia de entender cómo es una familia local, cuáles son sus costumbres y sus hábitos, hasta el tipo de alimentación. Lo que se hace generalmente es cada uno de los participantes, cuando ya estamos en el proceso de asignarles a una casa de familia, pues llenan una ficha con su perfil personal, intereses de alimentación, si son alérgicos o no, si tienen alguna dieta en particular, si prefieren una casa con mascotas o sin mascotas, si les gustan o no les gustan los niños, es decir, hay una serie de preguntas que uno tiene que responder y en función a ese perfil es que se les hace la asignación a una familia con la que ustedes puedan hacer match. Entonces, las clases y todo lo que tenga que ver con la parte académica se realiza en el campus universitario de Thompson River University y el alojamiento lo van a tener con casas de familias locales. Aquí ustedes van a poder apreciar en resumen lo que trae esta nueva misión académica que va del 25 de febrero al 9 de marzo. Lo que hemos querido es que siga teniendo este componente académico de llevar un curso académico con clases durante las semanas de estudio, con horas asignadas, pero quisimos agregarle también contenido mucho más práctico y esto lo tenemos por medio de los workshops. Entonces, ustedes van a asistir a clases durante toda la semana, dentro de un mismo día van a tener también talleres tipo workshops y vamos a tener también visitas a empresas. En total son cinco empresas que se van a visitar y como van a tener ustedes esta experiencia de vivir con una familia local y van a participar también de otras actividades culturales y un poco de turismo también, pues tienen toda esta experiencia de inmersión cultural y de turismo. Es decir, tenemos la combinación de conocimiento académico, la puesta en práctica de lo que vamos aprendiendo con los workshops y también con las visitas a empresas porque vamos a poder rescatar información muy relevante e importante porque en estas empresas pues nos van a recibir algunos de los líderes que estén gerenciando la empresa en esa localidad y pues siempre va a haber de por medio temas de cultura y entretenimiento también. Ahora, respecto al curso que se va a tener, que esta es la parte 100% académica, hay un curso que se va a llevar durante todos los días de clases que tenemos programadas. Las clases se dan en días de semana, los fines de semana no hay clases, normalmente el fin de semana está programado una salida como un full day, por ejemplo, a visitar una ciudad cercana. Entonces, el curso que se va a llevar es el de Intercultural Communication for Business y esto se va a ver complementado también con los workshops, que ahora les voy a indicar los workshops que se van a llevar durante toda la semana. Entonces, este curso tiene como principal objetivo pues a ustedes darle todas las habilidades para que puedan entender cómo relacionarse con personas de otras culturas, cómo se hacen negociaciones con personas de otras culturas en función también a la posición de la persona con la cual nos estemos comunicando en ese momento. Entonces, es parte de entender cuáles son las reglas que debemos seguir al momento de hacer negociaciones entendiendo previamente la cultura de esa persona con la cual vamos a hacer negociaciones más adelante o estamos próximos a entablar negociaciones. Sobre todo, entendiendo que Canadá es un país multicultural y si ustedes tienen la intención de tener esta experiencia internacional, ya sea que dentro de sus planes está pues trabajar en una empresa que probablemente tiene sucursales en otros países o por el tipo de profesión o trabajo que tienen, pues suelen vincularse con personas de otros países o de otras culturas, este curso les va a ayudar muchísimo. Y los workshops pues ya son, ya es la parte mucho más práctica que son talleres profesionales que van a cubrir ciertos temas que igual son complemento para el perfil de una persona que está buscando crecer en el mundo de los negocios. Aquí vamos a ver un poco la descripción de cada uno de los workshops que tenemos programado para estos días de preparación académica. Son en total siete workshops que van un poco alineados, ¿qué hemos querido con esto? Que no solamente tengan conocimiento respecto a cómo funcionan los negocios en otros países, de cómo negociar, sino también darles estos conocimientos prácticos respecto a cómo generar ideas creativas o cómo ir aterrizando estas ideas que van un poco vinculado a la innovación también. Bien, la innovación no necesariamente está relacionada con la tecnología. Inicialmente pues uno siempre tenía este concepto. Efectivamente, muchas de las innovaciones que se dan en el mundo están relacionadas con la tecnología, pero no solamente va por ese lado. ¿De acuerdo? Nosotros podemos tener una idea muy creativa de negocio, pero muchas veces no sabemos cómo aterrizarlo. Entonces, en estos workshops nos van a dar estos lineamientos como para poder generar estas ideas creativas y hay todo un proceso también de creatividad como para poder, descartando ciertas ideas, o no descartándolas, sino poniéndolas como en pausa, porque en este momento esas ideas que hemos generado no son útiles para la idea de negocio que podamos estar teniendo o para la idea de alguna solución de servicio que pudiéramos estar buscando generar. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que ustedes van a tener workshops relacionados a la creatividad, innovación, etiqueta de negocios también, que está un poco relacionado al curso que les comenté, que es de comunicación intercultural. Aquí inclusive van a ustedes poder saber el tipo de comunicación que deben utilizar, no solamente verbal, sino también escrita y corporal, porque todo eso influye dependiendo de la cultura de la persona con la cual nos estamos entrevistando, con la cual estamos entablando una comunicación, pues hay ciertos protocolos que uno tiene que seguir y uno los desconoce, porque obviamente a lo mejor aún no lo hemos aprendido, ¿no? Entonces el curso de etiqueta de negocios, pues les va a permitir a ustedes un poco tener ese foco centrado en entender cuál es la cultura de la persona con la cual ustedes están próximas a comunicarse. Y un poco siguiendo con el alineamiento de lo que es la innovación, el tercer workshop está relacionado a, es como si ustedes tuvieran que hacer un pitch, es decir, presentar su idea, y en este caso es presentar su ciudad y contar pues el potencial de desarrollo que pueda tener la ciudad en la que ustedes viven y qué oportunidades podrían presentarse de generar nuevas ideas de negocio. Entonces, aquí pues el profesor a cargo va a darles a ustedes información o lineamientos prácticos para que ustedes también tengan esta preparación y sepan más adelante pues cómo presentar una idea de negocios, por ejemplo. Ahora, luego está todo lo relacionado a la parte de la economía, ¿no? Entender cómo es que ustedes pueden optimizar o entender el flujo de la economía global. Nuevamente, este es un taller, es un workshop aplicado. Y ahí va a estar como invitado pues un profesor de la Facultad de Economía, que lo tuvimos también en esta versión del 2023. Y un poco para finalizar, pues los otros workshops están más enfocados a la gestión humana, los recursos humanos, la gestión del personal, y la gestión de nuestro propio perfil, de cómo vamos preparando nuestro perfil profesional para tener una mejor presencia, no solamente al momento pues de prepararnos para una entrevista personal, sino también nuestra reputación digital o nuestra presencia en páginas profesionales como LinkedIn, por ejemplo, ¿no? Entonces van a tener un taller en donde ustedes van a poder preparar su perfil profesional, pero desde un punto de vista de cómo debería ser ese perfil para un mercado global, para un mercado internacional o un país como Canadá, por ejemplo. Entonces van a tener también ese workshop. Y el siguiente workshop que está un poco más relacionado a entender la importancia de hacer prácticas profesionales antes de graduarse. Esto enfocado también a las personas que a lo mejor están en el último año de la universidad. Entonces la importancia de tener experiencia laboral, ¿de acuerdo? Es súper importante y aquí van a recibir también los lineamientos para poder entender cómo esto impacta, ya sea de manera positiva, la idea es que sea de manera positiva, y saber pues qué es lo que ustedes deben hacer, las herramientas que deberían tener para poder salir adelante en este desafío pues de tener la posibilidad de entrar al mercado laboral satisfactoriamente. Y el último workshop pues es 100% recursos humanos, muy aplicado. Aquí lo que se busca es que, y es lo que la universidad va a generar, va a tener también como invitado o invitada a un gerente de recursos humanos que tiene a su cargo pues una planilla muy grande de empleados en donde pueda compartir con ustedes también toda su experiencia, todas las prácticas que ha puesto en marcha, aquello que resultó, aquello que no resultó, por qué no resultó, ¿de acuerdo? Es decir, no solamente desde el punto de vista teórico de lo que pueden decir los libros, lo que dicen las reglas, sino también de la experiencia propia de aquellas personas que ya están sobre la marcha y que pueda transmitirles a ustedes aquellas prácticas buenas que a lo mejor ustedes lo pueden adaptar a su propia realidad, y aquello que no funcionó también, porque de eso aprendemos, ¿verdad? O sea, sabemos qué es lo que no funcionó y por qué no funcionó, a lo mejor porque está aplicando a una realidad totalmente diferente. Y aquí también lo que se busca en este taller es saber cómo, si bien a raíz de la pandemia pues las modalidades de trabajo cambiaron y ahora muchas de las empresas están manteniendo una modalidad híbrida y otras 100% remoto, pues aquí hay una gestión diferente también del recurso humano. Entonces ustedes van a tener también esos lineamientos, así en este momento ustedes no tengan bajo su responsabilidad la gestión de personal. Mejor aún todavía, y si lo tienen, pues en buena hora porque van a recibir estos lineamientos pues de líderes locales que tienen mucha experiencia en esta materia, ¿de acuerdo? Entonces van a tener un curso que es transversal, que se va a llevar durante toda la programación académica y estos workshops que van a estar programando, que va a estar programado día a día. Ahora les voy a mostrar también la programación completa para que tengan una idea de cómo están programados los cursos, cuántas horas son, cuántas horas son los workshops y qué días están programadas las visitas a las empresas, ¿no? Y aquí entro con el tema de las visitas a las empresas. Lo que se busca realmente es que ustedes puedan interactuar ya de manera directa con líderes locales que tengan experiencia en gestión, en gestión de empresas, en gestión de personal, que hayan tenido la oportunidad de ver también emprendimientos, que esto es súper bueno porque hemos tenido casos de personas que tienen ideas de negocio y de hecho que es súper gratificante poder conocer no solamente historias de éxito de emprendedores que han sacado adelante su idea de negocio y que al día de hoy es súper rentable, sino también entender el proceso que pasó esa persona y todas las dificultades que tuvo que atravesar y luego cómo la superó. Entonces ese es el objetivo de estas visitas a empresas en donde van a tener la oportunidad también de conversar con un representante de cada una de estas empresas, ¿no? Por ejemplo, dentro del sector financiero, el Royal Bank Canada es uno de los bancos, es una de las empresas que siempre está dispuesto a colaborar con nosotros y es una de las empresas que se va a visitar para que tengan la oportunidad de conocer su modelo de negocio y conversar también con el gerente de la sede en Kamloops y hacerle las preguntas que ustedes consideren conveniente relacionado a esta industria y a su modelo de negocio. Dentro del sector de retail, pues vamos a tener la visita a Walmart, esta vez va a tener un enfoque diferente para entender un poco mejor la cadena de suministro y cómo es el sistema operativo y también por la magnitud de esta empresa y por la cantidad de personal que maneja, pues entender también cuál es el modelo que ellos utilizan para la gestión del recurso humano, qué tipo de incentivos le otorgan a sus empleados, cuál de todos les genera mayor retención de personal o mayor motivación por parte del personal. No solamente vemos temas de negocio, sino también temas relacionados a los procesos y a la gestión del recurso humano. Como parte de emprendimientos, pues se incluye esta empresa que es una empresa local que fabrica cerveza artesanal, que tiene una presencia muy sólida en la región y van a poder conocer su historia de emprendimiento y todo el proceso que tuvo que atravesar para que finalmente tenga la empresa funcionando al día de hoy y con el reconocimiento que tiene actualmente en la región. Para esta oportunidad hemos incluido también esta empresa de comida rápida, básicamente por el modelo que tiene para gestionar el personal. ¿De acuerdo? Entonces tiene un modelo muy sólido de gestión del recurso humano y es en parte en lo que se va a enfocar al momento que se haga la visita a esta empresa y al tener la oportunidad de conversar con el manager de McDonald's en esta localidad. ¿De acuerdo? Entonces ya vimos la parte académica, la parte de visita a empresas y también incluye dentro de la programación pues un full day a Kelowna, que es una ciudad cercana a Kamloops. Kamloops ya saben que es la ciudad principal a donde se va a llegar. Entonces existe también la programación para visitar Kelowna, se va a hacer un city tour por la ciudad y se va a visitar uno de los viñedos importantes de esa localidad. En Kamloops va a ser la sede principal, van a estar ahí ustedes prácticamente toda esta programación y en Kamloops es donde se va a hacer la mayor cantidad de visita a empresas y obviamente pues van a tener la oportunidad también de conocer la ciudad y sus alrededores. Como parte de la inmersión en la cultura, pues ustedes van a tener la oportunidad de participar de un juego de hockey y en caso nunca lo haya tenido, pues esta es una excelente oportunidad y forma parte también de la programación dentro de las actividades extracurriculares que tiene esta nueva misión académica. Y como el punto de llegada y de partida es la ciudad de Vancouver, en esta oportunidad hemos incluido un día en Vancouver que va a ser el último día, el día de retorno. Aquí vamos a visitar una empresa local, este es un adicional, y se va a pasar la noche en Vancouver. ¿De acuerdo? Entonces, al finalizar el programa vamos a pasar una noche en Vancouver y ese mismo día, el día que se está llegando, que es más o menos una de la tarde, hay una visita programada a una empresa. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la programación que tenemos propuesta. Nosotros decimos que es del 25 de febrero a 9 de marzo, decimos 25 porque el 25 se parte de Lima, en este caso es de si ustedes, alguno de ustedes está en provincia, pues tiene que llegar a Lima para partir desde Lima, y se llega a Canadá, a Vancouver, en este caso el 26 de febrero. ¿De acuerdo? La universidad nos traslada en un bus privado hacia la ciudad de Kamloops. Entonces, el día lunes 26 es que se está arribando a la ciudad de Kamloops. Y todo empieza el martes 27, desde las 9 de la mañana, pues ya tenemos que estar en el campus universitario para participar de la ceremonia de bienvenida y la orientación, para que sepan cómo movilizarse dentro del campus universitario, qué accesos tienen dentro del campus, puedan tener la oportunidad de ir a la biblioteca, etc. Y por la tarde se va a hacer un city tour para que puedan también tener la oportunidad de conocer la ciudad. Y durante la semana ustedes se puedan movilizar sin ningún problema durante la ciudad, luego de sus clases o los talleres programados. Entonces, aquí ustedes van a ver día a día la programación que tenemos. Como ven, el curso de Intercultural Communication for Business está desde el día 1 que inician las clases, en este caso, hasta el final, ¿de acuerdo? Entonces, cada uno de estos días tenemos este curso que es de 9 de la mañana a 10 y 30. Y luego siempre hay un workshop. En este caso, este día está programado dos workshops, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, en este día que es miércoles 28, está programado el workshop de creatividad e innovación y luego el de etiqueta de negocios, por ejemplo. Entonces, generalmente las clases están empezando 9 de la mañana y las actividades están culminando 3 y 30 de la tarde. Van a haber días en los que va a acabar un poco más tarde, como, por ejemplo, el día jueves 29, que está programado asistir al partido de hockey. Que arranca a las 6 y 30 de la tarde y termina aproximadamente a las 9 y 30 de la noche. Y el viernes primero se hace la primera visita por la tarde, ¿de acuerdo? Igual en la mañana está el curso de Intercultural Communication for Business y un workshop. Y en la tarde está programado el primer business tour. La primera visita a la empresa y más o menos a las 3 y 30 de la tarde se están desocupando. Y a partir de ahí, pues, ustedes disponen de su tiempo. Pueden ir a estudiar, pueden reunir entre amigos, pueden aprovechar de visitar alguna parte de la ciudad, compartir con la familia con la que están viviendo, porque estas familias que los acogen, que les dan el alojamiento, suelen hacer también o programar actividades. Entonces, muchas veces los hacen partícipes de estas actividades que como familia suelen organizar, ¿no? Y lo que suele pasar es que ustedes van a cenar con ellos también, ¿de acuerdo? Sin embargo, igual cada uno es libre de programar sus horas en lo que mejor prefiera luego que termina sus clases o la programación académica o intercultural que pudiéramos tener programada. El sábado 2 es el primer fin de semana que se tiene y ahí es un full day y se va a visitar la ciudad de Kelowna, ¿de acuerdo? Más o menos uno está saliendo 9 de la mañana y debería estar retornando 6 de la tarde. El domingo es libre, cada quien se organiza como mejor lo prefiera, pueden compartir con la familia que los está hospedando o reunirse entre amigos porque eso también suele pasar, se conocen entre ustedes y ya van planificando actividades también para hacer luego de clase o los fines de semana. Y algo muy similar va a suceder la semana siguiente, ¿de acuerdo? Nuevamente, clases. Siempre van a haber clases que arrancan 9 de la mañana, workshops y normalmente está terminando las actividades 3 y 30 de la tarde, ¿no? El martes 5 de marzo acaba 3 y 30 de la tarde, el miércoles 6 de marzo está acabando 6 de la tarde, el jueves 7 de marzo es la clausura, ¿de acuerdo? En la mañana está una clase programada, un workshop y la clausura. Esta clausura va a ser diferente a la anterior, esta vez va a ser una ceremonia con un almuerzo en el cual ustedes van a tener la oportunidad de compartir también con parte del staff de Thompson Rivers University, hacer un networking sólido, así que va a ser súper interesante también para ustedes porque van a tener la oportunidad de conocer a, no solamente otros estudios, no solamente conocerse entre ustedes, que todos tienen algo en común, que son peruanos, también conocer personas, otros estudiantes que van al campus universitario, que son estudiantes regulares, son estudiantes internacionales, que a lo mejor están haciendo su maestría o están haciendo algún diploma de posgrado, van a tener la oportunidad de interactuar con ellos, pero también de interactuar con el staff de Thompson Rivers University, que es el staff enfocado en reclutamiento, admisiones y atender a los estudiantes internacionales. Y en esta ceremonia de clausura, que es el jueves 7 de marzo, ahí es que incluye un almuerzo en el campus universitario, ahí se les va a hacer entrega del diploma de participación, ¿de acuerdo? Y si bien el jueves 7 se está haciendo la clausura, esto recién acaba el viernes 8. ¿Por qué se está haciendo la clausura? Porque al día siguiente se va a dejar Kamloops para dirigirnos a Vancouver y ahí visitar la quinta empresa, que está programado más o menos hacerlo entre 1 y 3 de la tarde, y se va a pasar la noche en Vancouver. El viernes 8 se pasa la noche en Vancouver, y el sábado 9 pues ya se está partiendo de retorno a la ciudad de Lima. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la programación que tenemos, combinación de información o formación académica, formación práctica, visita a empresas, que la verdad que es súper dinámica, hemos incluido empresas nuevas esta vez, y tener la oportunidad de que pasen una noche en Vancouver para que conozcan la ciudad en caso no lo conozcan, y visitar una empresa local también de esa ciudad. Ahora, ¿cuáles son los requisitos que deberían cumplir para poder calificar para este programa? Pues este programa está enfocado para estudiantes del último año universitario, también egresados, y tienen que tener preferentemente experiencia laboral, así sea como practicantes, para que puedan aprovechar mejor toda esta información que van a recibir. Ahora, estas clases se van a hacer 100% en inglés, entonces es importante que tengan un nivel de inglés intermedio a más, ¿de acuerdo? Ojo, cuando decimos intermedio a más, que sea un nivel que haya sido calificado, porque nosotros podríamos decir, tengo un nivel intermedio, pero no hemos hecho ninguna evaluación. Si alguno de ustedes no tiene ninguna evaluación, al momento que llenan su ficha de interés, por favor nos dejan saber, porque les podemos dar un test preliminar para poder saber en qué nivel de inglés pudieran estar. El objetivo es que puedan aprovechar todas estas clases y todas estas oportunidades que existen. Todo va a ser en inglés, entonces la idea es que ustedes tengan la capacidad de poder entender y comunicarse en ese idioma. Lo otro es súper importante, tener el pasaporte vigente, con una vigencia mayor a seis meses, ¿de acuerdo? Eso es súper importante, porque este es un requisito para ya empezar a tramitar la visa, que en este caso va a ser una visa de turista, porque es un programa de corta duración, ¿de acuerdo? Entonces, para este punto de la solicitud de la visa, nosotros les vamos a dar la orientación y las pautas de los requisitos que necesitan cumplir, pero uno de los más importantes es demostrar que tienen el soporte económico para cubrir sus gastos en Canadá, ¿de acuerdo? Es decir, que tengan el dinero para cubrir la totalidad del programa de estudios y los gastos extras que pudieran tener, ¿de acuerdo? Es uno de los requisitos más importantes. Hay otros también, que eso ya lo daremos a conocer al detalle con las personas que están inscritas, pero principalmente es tener el soporte económico. Ahora, ¿qué es lo que incluye la inversión? Que ahora les vamos a contar cuánto es el costo de todo lo que les hemos mencionado. Acá, un poco resumiendo, ustedes van a recibir las clases magistrales del curso que les comenté, los talleros o los workshops, el alojamiento en Homestay con tres comidas, tres veces al día, y la noche de alojamiento en Vancouver. Está incluida en el costo que ahora les vamos a mencionar. Van a tener un seguro de salud por la duración del programa. Es un seguro especial para estudiantes internacionales, así que por ese lado pierdan cuidado. Ya si ustedes tienen otros seguros complementarios como de viaje, perfecto. Este seguro es 100% de salud. Van a tener transporte privado desde y hacia el aeropuerto de Vancouver y para todas las actividades que tengamos programadas. Y en la ciudad de Kamloops, pues se van a movilizar en autobús para salir de su alojamiento hacia la universidad o trasladarse a cualquier otro punto de la ciudad, pues se van a poder movilizar en autobús. En el campus universitario y en el lugar donde vivan van a tener Wi-Fi, así que por ese lado no hay ningún problema. Sin embargo, igual nosotros les vamos a facilitar el acceso a una línea telefónica prepago canadiense para que puedan estar siempre conectados con su familia y tener acceso a Internet, sobre todo cuando están alejados de estas zonas abiertas de Internet. ¿De acuerdo? Porque, claro, si llegan a una ciudad donde no se ubican muy bien, no hay nada mejor, pues, que entrar a Google Maps y chequear o chequear en qué momento pasa el siguiente autobús. Entonces, esto funciona perfectamente bien si tienen un plan de datos. ¿De acuerdo? Y incluye también los City Tours que les he mencionado, es decir, el costo que les vamos a mencionar incluye la visita, el full day a la ciudad de Kelowna, el City Tour en Kamloops, el juego, la entrada para el juego de hockey y las visitas a las empresas mencionadas. ¿De acuerdo? Y finalmente, pues, incluye también la ceremonia de recepción y graduación y la entrega de los certificados. El certificado, pues, es un certificado de participación emitida por Thompson Rivers University. ¿De acuerdo? Entonces, aquí le paso la posta a Claudia, quien nos va a comentar un poco sobre la inversión y las vacantes disponibles. Muchas gracias, Rocío. Sí, perfecto. Sobre la inversión, nosotros, esto va a depender según el número de estudiantes. Hay dos tipos de inversión, con un mínimo de 26 estudiantes y otro con un mínimo de 21 estudiantes. Adicionalmente, tenemos la inversión para socios y no socios. Para los socios, ustedes van a poder confirmar la lista de socios que tenemos, sean empresas o instituciones educativas. De hecho, para instituciones educativas es la lista que brindamos al lado derecho de sus pantallas. Pueden ser estudiantes o egresados de la Universidad de Lima, de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, la UPC, la PUC, el Consorcio de Investigación Económica y Social y la TECSU. Para estas instituciones, ustedes ya cuentan con una inversión preferencial, la que viene a ser de socios. Ahora, si es que son colaboradores y o familiares de empresas socias de nuestra institución de la Cámara de Comercio Canadá-Perú, es muy fácil confirmarlo. Básicamente, pueden ingresar al link que se menciona en la presentación. Rocío, no sé si es que puedes darle click al link que se menciona para que puedan ver en ese punto. Para básicamente explicarles, es un explorador donde ustedes van a poder redactar el nombre de la empresa sea de ustedes mismos, de su esposo, esposa, de sus tíos, cualquier familiar que se encuentre como empresa socia de nuestra institución, ahí lo van a poder buscar y confirmar. Ahí ya tendrían la inversión de socios. Creo que no se logra abrir, ¿verdad? Si no, yo lo proyecto. A ver. Ah, es que estoy con la otra pantalla. Espérame. A ver. Espérame que lo voy a cambiar. Sí. Entonces, igual voy mencionando, ahí van a poder ustedes confirmar. Ahí está. Entonces, ustedes van a poder buscar la empresa que ustedes consideren más cercana con un familiar. Por ejemplo, pueden buscar Scotiabank, si deseas, puedes escribirlo, o inclusive por sectores. Si deseas, puedes escribir Scotiabank, Rocío. Y ahí ponen buscar y ahí les va a aparecer la empresa. Entonces, ahí lo ideal es que empiecen con esta búsqueda para confirmar si es que tienen a un familiar en una empresa socia nuestra para que puedan con ello aplicar a la inversión de socio. Regresamos a la pantalla, por favor, Rocío. ¿Ya ves la pantalla? Sí. Lo vemos. Entonces, eso en cuanto a la diferenciación entre inversión de socio y no socio. Entonces, va a depender del número de estudiantes que vamos a tener finalmente al programa. Y entonces, esto lo vamos a confirmar como una ficha de preinscripción. Entonces, al finalizar esta sesión, en realidad, para ser honestos, enviaremos la información el día de mañana a todas las personas que se inscribieron en esta sesión informativa con la ficha de inscripción. Entonces, igual voy a explicar, perdón que me pasé de este punto. Para mínimo de 26 estudiantes, para las personas que vendrían a ser parte de un asociado nuestro de la Cámara, con un mínimo de 26 estudiantes, sería de 3.200 dólares canadienses. Ahora, el valor del dólar canadiense es menor al dólar americano. Entonces, estaríamos hablando de 2.560 dólares americanos aproximadamente, el cual incluye todo lo que ha mencionado Rocío. Incluye estadía, el mismo programa, las mismas actividades, la comida, el bus de transporte. Entonces, básicamente incluye todo, menos lo que es la aplicación a la visa y también menos lo que es el pasaje aéreo. Eso para que lo tomen en consideración. Y el de los socios es de 3.500 dólares canadienses, con un mínimo de 26 estudiantes, que vendría a ser a 2.800 dólares americanos. Con un mínimo de 21 estudiantes, para los socios tenemos 3.500 dólares canadienses, que volvería a ser a 2.800 dólares americanos. Y lo mismo para un socio de 3.700 dólares canadienses, que vendría a ser alrededor de 2.960 dólares americanos. Ahora, las fechas claves, quizás, reciba la siguiente diapositiva, por favor. Ahora, perdón, antes de las fechas claves, esta va a ser la ficha de inscripción que ustedes van a recibir y deberían llenar. Esto con el fin de poder confirmar al 20 de septiembre el número de personas preinscritas que estarían al programa y con ello confirmar la inversión final del programa que tendríamos para la misión académica 2024. Básicamente, ahí tienen que llenar sus datos yo, mi nombre, en este caso Claudia Elso, con el número de identidad, número, vendría a ser el número de DNI del domicilio en el cual tienen inscrito su DNI, que es un aplicante al programa de la misión académica 2024 organizado por nuestra institución la Cámara de Comercio Canadá-Perú en alianza con Linkers International Education y realizado por Thompson Rivers University. Entonces, ahí detalla las fechas en las cuales se realiza del 25 de febrero al 9 de marzo del 2024. Ahí lo que pedimos son sus datos, su número celular, el correo electrónico, el número de pasaporte, la fecha de vencimiento de pasaporte, que esto es súper importante. Efectivamente, el pasaporte debe tener una vigencia mayor a seis meses a la fecha de finalización del viaje. Es decir, esperamos que todos los pasaportes tengan una fecha mínima de agosto 2024 de vencimiento. En nivel de inglés, todo el programa es en inglés, entonces lo que pedimos es que tengan un intermedio superior avanzado para que puedan aprovechar todas las indicaciones y el mismo cronograma de actividades que van a tener en esta misión académica. También preguntamos cómo llegó al nivel indicado que mencionarían bien intermedio superior avanzado, si es que fue por medio de una escuela de idiomas, si tienen una certificación internacional o si es que salieron de un colegio bilín. La fecha de nacimiento, los años de experiencia laboral, como bien Rocío ha mencionado, también se contabiliza las prácticas pre-profesionales y las pro-profesionales. También, en caso de aplicar algún descuento de Friends and Family, que es la que mencionamos para nuestros asociados, deben ajuntar bien, si es que es de una institución socia, deben ajuntar constancia agresada en este caso o el carnet universitario si es que aún se encontrarían en su último año de universidad. Para familiares y colaboradores de alguna institución socia como empresa, podrán ajuntar el correo de presentación del colaborador dirigido a nuestros correos a cdso.canadaperu.rg y gmolero.canadaperu.rg Básicamente, la persona que se encuentre trabajando en una empresa socia debe presentarlos para que puedan acogerse a este descuento de asociado. La inversión es la misma que mencionamos, que esto va a depender al número de inscritos, entre pedimos un mínimo de 21 estudiantes para una inversión y otro mínimo de 26 estudiantes para otro. Entonces, lo que esperamos es recibir estas fichas de preinscripción para con ello confirmar la inversión que ustedes tendrían finalmente. Entonces, ideal es que recibamos estas fichas de inscripción hasta el 20 de septiembre para anunciar ya el número que tenemos con estas preinscripciones el 21 de septiembre. Es cuando daremos la comunicación final de cuál sería la inversión para ustedes. Perfecto. Ahora, fechas claves a considerar. De todas maneras, es el 20 de septiembre para que podamos recibir hasta esta fecha las fichas de preinscripción, la misma que he mencionado anteriormente. Ahora, al confirmar este número de inscritos con estas fichas, se comunicará el monto de inversión y también se les enviará la ficha de inscripción ya al programa. En esta ficha de inscripción del programa se va a detallar los pasos que deben seguir y también recomendaciones que deben tener para ya la aplicación de visa. Es importante que cuando ustedes ya manden sus fichas de inscripción teniendo en cuenta la inversión del programa y empiecen a recopilar toda la información y documentación necesaria para la aplicación de visa. Junto con ello, vamos a solicitar una inscripción de 300 dólares canadienses que esto hace parte de la inversión mencionada, no es un adicional sino hace parte del programa, de la inversión del programa. 300 dólares canadienses o 240 dólares americanos en este caso. De ahí, la primera semana de octubre se debe hacer el pago al programa directamente a Canadá y junto con ello ya empezar a hacer la aplicación de visa. He visto, si bien he respondido algunas preguntas por el chat, he visto que preguntan sobre cuotas de pago o facilidades. En este caso no es posible por los términos que tiene el programa. Solo hay dos pagos, que es el pago de inscripción y el pago ya completo del restante del programa directamente a la universidad. Ahora, las inscripciones, si bien ustedes van a recibir un correo en caso hubiera alguien que no, pueden escribirnos al correo de gemolero de gemolero arroba canadaperu.rg y o escanear este QR para que puedan poner ya sus datos y reciban directamente la ficha de preinscripción. Dicho esto, creo que ya partimos a las preguntas, ¿verdad Rocío? O quizás algo adicional para mencionar. Sí, bueno, aquí principalmente pues que tomen en cuenta estas fechas límites para poder ya cerrar las inscripciones e iniciar el proceso de aplicación a la visa y que bueno, tengan la oportunidad pues de vivir nuevamente esta experiencia como lo tuvo el grupo pasado y que finalmente pues puedan recibir sus certificaciones y puedan compartir todas estas experiencias que viven no solamente académicas sino también interculturales. Van a recibir realmente muy buena información y les va a ser de mucho provecho realmente para ponerlo en práctica cuando regrese nuevamente a Perú. Entonces ahora ya podemos pasar. Sí, perfecto. Y sí, solo iba a mencionar Rocío de que el programa fue tan bueno en la primera edición que tuvimos a un estudiante que ahora se encuentra inscrito a la universidad. Le gustó tanto que decidió por un programa digamos de larga duración, ¿no? Me parece. Sí, gracias por comentarlo. Se me estaba pasando eso efectivamente. Él ya empezó clases, ha llegado finales de agosto, ya empezó clases, precisamente él está haciendo un diploma de posgrado en emprendimiento, le encantaba mucho ese tema. Su experiencia en la misión académica le hizo tomar la decisión finalmente de decidir por Canadá y por hacerlo en Thompson River University. Tuvo la oportunidad pues de interactuar también con algunas personas del staff de la universidad y bueno, ya tenemos otro estudiante que el próximo año está llegando también para incorporarse a realizar sus estudios de posgrado. Sí, creo que este programa ya es como un ganar-ganar porque aparte que es de corta duración de dos semanas también te abre la oportunidad de saber si es que realmente quisieras tener un programa de larga duración. A veces solo uno toma este programa pero esta es una gran oportunidad para experimentar qué podría ser una experiencia ya de largo plazo. Procedo con las preguntas Rocío para... Perfecto. Tengo la primera pregunta de Aida Limón. Pregunta si me inscribo junto a mi esposo ¿podemos quedarnos en la misma casa? Va a depender. Es decir, hemos tenido algunos casos en donde han logrado ubicarlos en la misma casa pero no necesariamente va a ocurrir eso. De acuerdo, va a depender de la disponibilidad de familias en ese momento y si las familias tienen uno, dos habitaciones o se aceptan parejas también porque cada familia tiene sus propias reglas. ¿De acuerdo? Entonces va a depender. Perfecto. Voy a preguntar todo lo que es relacionado al alojamiento. Preguntan si es que puedo alojarme en otro lugar. No, porque el costo ya incluye el alojamiento. Es decir, no hay una tarifa diferenciada sin alojamiento. La única... otro lugar nada más existiría un hotel y la verdad que tiene un costo bastante alto. ¿De acuerdo? Entonces, el programa ya incluye el alojamiento. Lo tomen o no lo tomen ya incluye el alojamiento. Perfecto. Claro, sería innecesario ese gasto para realizarlo. Listo. Quiero ver si es que tengo una pregunta más relacionada a alojamiento. Ya. Sí, no menciono nada más. Voy por el siguiente tema. Mención. Ah, sí. Sí, perdón. Había una más. Carolina Meléndez dice que hizo un intercambio cultural en Rotary International en Camlos por un año y se alojó con familia, cuatro anfitrionas que aún tiene contacto. ¿Puede elegir quedarse nuevamente con alguna de ellas? Ah, no, no, lastimosamente porque, ¿cómo es la, la, la elección, o mejor dicho, la asignación? Porque no elegimos nosotros, es decir, nosotros como participantes no elegimos a qué familia ir porque ahí tienen mucho cuidado de evitar de que las familias piensen de que los están discriminando, ¿de acuerdo? Entonces, la derivación hacia una casa de familia va a estar ligado estrictamente a mi perfil, el tipo de alimentación que yo tengo, mis preferencias para ir a una familia que calce con ese perfil y que pueda brindarme los servicios mínimos que yo necesito. Entonces, no se podría, ¿de acuerdo? Salvo que esa familia, y no sabemos si esa familia forma parte tampoco de la red de la universidad, es decir, las familias a donde va cada participante son familias reclutadas y supervisadas por la misma universidad. Perfecto. En temas de alimentación, os preguntan si hay opciones en dietas, por ejemplo, ¿qué pasa si es que hay una persona vegetariana o vegana? Sí, precisamente en los formularios cuando se hace el registro para la asignación de Homestay, ahí cada uno declara el tipo de alimentación que tiene. Entonces, si alguien tiene una dieta vegana, pues se la asignará a una familia que tenga la misma dieta. Normalmente se hace eso, es decir, nadie va a llegar donde una familia, va a ser bien raro que alguien llegue donde una familia que tiene otro tipo de dieta y que le prepare algo específicamente a ese invitado, a ese estudiante invitado. Normalmente lo van a asignar a una familia que tiene el mismo régimen alimentar. Perfecto, sí, justo mencionan qué pasa si tengo una dieta muy restringida por temas de salud. Es que ya eso se tendría que ver, o sea, si de verdad tienes mucho interés de participar, ya cuando llenes el registro de interés, comenta eso para validar, o sea, no sabemos qué tan restrictiva puede ser tu dieta, a lo mejor forma parte de alguna de las familias o no, tendríamos que saber de qué se trata. Perfecto. Voy por el tema de los horarios de clases. ¿Cómo serían los horarios de clase y cómo estarían estructurados las visitas a las empresas? Creo que no haya visto esta parte de la presentación, pero sí hay un programa en el cual detalla en qué momento son las clases, en qué momento son los workshops y en qué momento son las visitas a empresas? Quizás solo mencionarlo muy brevemente. Arrancan 9 de la mañana, en la mayoría de los casos está acabando a las 3 de la tarde, salvo 3 días durante todo ese proceso de días de estudio que van a acabar un poco más tarde porque hay alguna actividad adicional, pero en términos generales 3 y 30 de la tarde ya están terminando. El primer día que ustedes llegan a la universidad, ustedes reciben un kit con ya impreso el cronograma, con la programación de cada una de las clases, van a saber a qué salón ir, van a saber exactamente qué días son las visitas y a dónde. ¿De acuerdo? Así que lo que les he presentado, esa es la programación que ya está confirmada, pero igual a todos los inscritos, el día que llegan a Camloop se les hace entrega del kit de bienvenida donde está toda esta información, van a recibir su póliza de seguro, el pase del autobús, es decir, todo lo que necesitan para poder desenvolverse en la ciudad sin ningún inconveniente. Perfecto. Justo también mencionan el tema de transporte, ¿no? Querían saber los buses te llevan a diario al campus y a la casa de familia y retornos o son por la cuenta de cada uno de los traslados para que lo puedas nuevamente detallar. Sí, el transporte en Camlox es transporte público, entonces ustedes van a recibir el pase de autobús que es ilimitado y se van a trasladar. Dentro del campus universitario hay una parada de autobús, ¿de acuerdo? Entonces, probablemente, normalmente las casas están como a unos 20 minutos de distancia, en algunos casos puede estar un poquito más, pero nos ha pasado, por ejemplo, esta vez que algunas casas están un poco más alejadas y las familias como son conscientes de eso, los acercan. En su auto privado los acercan a la estación del bus o inclusive los llevan al mismo campus universitario, dependiendo de las circunstancias. Siempre las familias buscan la manera de que ustedes no se vean impactados y pierdan alguna clase. Pasó, por ejemplo, dos días que cayó nieve y obviamente los buses demoran un poco más, entonces las familias ven de qué manera dentro de sus posibilidades pueden acercar al estudiante o llevarlos al mismo campus universitario. Yo he visto a varios de ellos llegar de la mano con su host family que los llevaban en su auto particular con la intención de que no pierdan las clases. Ahora voy por el tema de idioma. Me lo han preguntado mucho. Para empezar, todo el programa es en inglés, es por eso que pedimos un inglés avanzado, superior, de intermedio, para que puedan aprovechar el programa. Pero acá viene la pregunta de si es que necesitan alguna certificación, certificación, cuál certificación sería, cómo convalido el nivel inglés para el programa, si es que tenemos alguna sensación en ello, ¿no? No nos exigen que presentemos un examen oficial de certificación del inglés, pero si ustedes no están seguros, sí es importante que hagamos un examen preliminar, porque la idea es que aprovechen, porque es una inversión que van a hacer, y la idea es que aprovechen las clases, que aprovechen las visitas, que tengan la oportunidad de conversar con los gerentes a los cuales, con los cuales tengan la oportunidad cuando se visiten estas empresas, ¿de acuerdo? Ahora, esto va a arrancar en febrero, si es algo que realmente quieren hacer, la otra opción que tienen para reforzar el inglés es que los matriculemos en una escuela de idiomas, trabajamos con ILAC, por ejemplo, que es una institución muy sólida en Canadá y tiene clases online, entonces pueden ganar tiempo, o sea, tienen todo octubre, noviembre, diciembre, enero, cuatro meses y medio para reforzar el inglés si todavía no se sienten muy seguros o seguras del nivel que tienen o quieren llegar con una mejor fluidez también, entonces sí o sí ustedes tienen que estar en la capacidad de comunicarse y entender no solamente las clases sino las interacciones que van a ver porque va a ser un programa muy dinámico en donde van a estar interactuando y van a tener que comunicarse siempre, entonces sí es importante que lo puedan aprovechar. Perfecto, quiero ver si es que hay alguna pregunta, sí, en realidad el tema inglés es que la misma ficha de preinscripción como lo he detallado también mencionan de cómo sustentan digamos el nivel que mencionan si es que acabaron nivel intermedio superior en alguna institución de estudios el himno británico idiomas católicas en instituciones aquí en Perú o inclusive en extranjero lo mencionan si tienen una certificación internacional también lo mencionan y por ahí si es que han tenido otro tipo de intercambio en el idioma de inglés también lo pueden mencionar esto y como también lo menciona Rocío si es que ustedes no están seguros podemos brindarles este test de inglés para certificar en qué nivel se encuentran en caso fuese muy intermedio podrían mejorar hasta febrero el idioma para que el programa sea lo más efectivo para ustedes Rocío preguntan sobre los vuelos quieren saber cuál sería la ruta si es que hay posibilidad de extender su estadía también si es que hacemos una separación grupal o si es que cada uno lo puede ver independientemente en principio estamos viendo una programación en grupo de acuerdo para que todos puedan pasar porque muchos a lo mejor no han tenido la experiencia de ingresar a Canadá entonces es importante mencionar que ustedes van a salir de Lima con una persona en este caso yo los voy a acompañar por ejemplo en el viaje entonces los puedo ayudar también con todo lo que ustedes necesitan para pasar migraciones y sepan qué información deben tener a la mano y cómo pasar satisfactoriamente ese proceso de acuerdo entonces en principio la ruta que estamos viendo es no hay vuelo directo hacia Vancouver siempre hay que hacer una parada ya sea en un país de Latinoamérica o ya sea en alguna ciudad dentro de Canadá entonces ahí estamos evaluando dos opciones uno vía México y otro vuelo directo hacia algún punto de Canadá pero eso se va a hacer de manera grupal porque tiene otras condiciones también donde podemos reservar con anticipación la tarifa y puedan llegar a una mejor tarifa cuando es en grupo el grupo sale en la misma fecha y retorna en la misma fecha de acuerdo si alguno de ustedes por alguna razón tiene necesita cambiar su vuelo pues nos lo informa para saber bajo qué condiciones hay solamente son poco los casos en los que por viaje grupal la aerolínea permite hacer cambios con cierta penalidad pero no es que les permite a todos de acuerdo entonces va a depender si ya alguno de ustedes pues quiere extender demasiado quiere hacer paradas diferentes pues se puede evaluar y podrían comprar por su propia cuenta el tiquete aéreo no es la idea porque la idea es que todo el grupo pues llegue porque también tenemos que coincidir todo porque la universidad nos recoge de Vancouver entonces todos tenemos que estar en el tiempo adecuado para que el bus salga salga también a tiempo con todo el grupo hacia el campus universitario respondiendo una pregunta adicional listo también esto que quizás no lo mencionamos es si es que pueden extender su estadía en el programa sí era precisamente lo que les comentaba si alguno tiene la necesidad de extender su estadía pues que nos lo comente previamente porque si viajamos en grupo este respecto a los vuelos básicamente de acuerdo si alguien por alguna razón ya muy muy fuerte por razones extremas tiene que de antemano ya sabe que va a extender su estadía pues eso se puede revisar de acuerdo si la aerolínea permite porque nos dan un límite un cupo máximo de extensión o cambio de fecha de retorno no todos lo pueden hacer además no todos van a querer quedarse más tiempo de acuerdo entonces esas situaciones lo evaluamos si no cumple con las condiciones pues tiene la opción de comprarlo por su propia cuenta comprar por su propia cuenta el tiquete aéreo perfecto Rocío gracias por repetirlo también sobre el tema de visas pregunta si se puede o sea primero mencionan cuánto sería este monto de sustento económico que se debería presentar y también si es que dentro de este soporte económico se puede sustentar mediante inmuebles sea casa carro etcétera ok entonces primero ustedes tienen que tener la seguridad que tienen el dinero para cubrir el costo del programa que ya Claudia les mencionó cuál es el costo dependiendo si son socios o no socios de acuerdo entonces asumiendo que ya pagaron ese costo antes de solicitar la visa se recomienda que en adición tengan en su cuenta bancaria mínimo unos 1500 dólares americanos de acuerdo que lo tengan en su cuenta bancaria como como respaldo adicional de gastos extras porque además tienen que comprar su tiquete aéreo de acuerdo entonces descontando y asumiendo que ya pagaron la totalidad del costo del costo del programa pues la recomendación es 1500 dólares americanos más en su cuenta bancaria tiene que ser dinero disponible que ustedes tengan una propiedad pues esto ayuda a demostrar que ustedes tienen arraigo con el país de acuerdo pero necesitan tener dinero líquido en su cuenta bancaria en una cuenta de libre disponibilidad también han preguntado sobre el tema de la visa es decir sabemos que va a haber un apoyo por parte de linkers en la aplicación no en la aplicación en sí sino de cómo hacer la aplicación qué documentos se necesita es importante también que cumplan la fecha una vez que sea confirmado el programa con el número de inscritos es que cumplan también las fechas de la aplicación para que estemos tranquilos en que puedan recibir las visas acorde al tiempo esperado para que inicie el programa sin ningún problema ahí no te escuché muy bien Claudia se entrecortó igual les comento que no hubo negaciones de visa hubo hola ya te tenemos se me cortó ¿verdad? me botó el sí 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 te congelaste ya estás ya estás en qué me quedé quizás para retomar desde ese punto te escuché la parte de las negaciones de visa hay negaciones de visa sí preguntan qué pasa si me niegan la visa si es que hay un reembolso efectivamente sí hay un reembolso a excepción de la inscripción es decir los 300 dólares son no reembolsables pero sí el resto de la inversión que dan al programa igual este punto lo van a tener detallado en sus fichas de inscripción no en la preinscripción porque en la en la ficha de inscripción ya se va a detallar cuál es el monto de inscripción que ya bien lo he mencionado 300 dólares qué es lo que restaría del programa para hacer el pago no hay cuotas de pago sin embargo las modalidades que van a poder tener va a ser hacerlo por un link de pago ¿verdad Rocío? así es pueden pagar con tarjeta de crédito o una transferencia bancaria internacional ¿no? pueden utilizar esas dos formas de pago exacto entonces hay esa tranquilidad de que tienen ese detalle de devoluciones en caso de negaciones de visa y bueno ahí en la ficha de inscripción cuando ya tengamos la confirmación del número de estudiantes que estarían inscritos van a encontrar todo este detalle ¿no? cuándo es que se deben hacer los pagos temas de términos y condiciones la devolución y ya con eso importante es la aplicación de visa y una vez que tengamos todo el grupo armado digamos ya van a recibir nuestra carta de presentación la carta de aceptación de la universidad por el mismo programa todos esos sustentos que ayudan a sus aplicaciones de visa sí hay nada más un punto adicional Claudia para las personas que a lo mejor ya son egresadas y que ya están trabajando pues sí es importante que tengan un perfil muy sólido en qué sentido ¿no? que si uno ya es egresado ya tendría que demostrar que está trabajando por ejemplo ¿no? en el caso de los estudiantes esa es su ocupación actual son estudiantes a lo mejor están trabajando también como practicantes etcétera pero ya tienen una ocupación principal que es ser estudiante pero cuando uno ya se gradúa pues ahí tiene que demostrar también que es empleable en su país ¿de acuerdo? entonces esa es una parte súper importante porque si bien hay la devolución de dinero por negación de visa obviamente buscamos que los participantes pues cumplan con el perfil adecuado para precisamente evitar estos futuros o esta posibilidad de rechazo de visa claro sí eso es totalmente lo que se va a realizar pregunta bueno aquí hay una pregunta muy específica que la voy a hacer si trabajo 100% remoto para una empresa que no está en Perú ¿sería un problema para el tema de visa? es decir que consideren que no tengo arraigo en el país lo que pasa es que mientras el trabajo sea formal ahí se tiene hay formas de demostrar ¿de acuerdo? o sea hay otras formas de demostrar ya tendría ya se tendría que ver puntualmente tu caso y si es muy complejo pues ahí te vamos a recomendar que tengas una asesoría migratoria ¿no? para que vea mejor de qué manera cubrirte y te presentes de una manera más sólida a la solicitud de la visa perfecto quiero ver otras preguntas relacionadas a visas cuando menciona dice cuando mencionan de que se que se debe tener solvencia económica más o menos de cuánto se estaría hablando podrán dar un aproximado para recalcar sí o sea nuevamente descontando que ya pagaron el costo del programa se recomienda 1500 dólares adicionales en su cuenta bancaria como mínimo si pueden demostrar más pues en buena hora ¿de acuerdo? pero eso es como mínimo asumiendo que ya pagaron el costo del programa académico ¿de acuerdo? esos 1500 es un adicional como para gastos extras perfecto el tema de pasaporte mencionan ¿qué pasa si es que no tengo pasaporte? si mi pasaporte vence en marzo ¿cómo tendría que renovarlo antes del viaje? creo que ahí podrías hablar de tu experiencia Rocío para estos programas y igual claro que Rocío además de estos programas cortos que realizamos también de programas a largo plazo y de programas de dos años entonces cuéntanos quizás de tu experiencia ¿cómo podríamos solucionar el tema de pasaporte para algunos que no lo tengan a agosto 2024? sí primero si no tienen el pasaporte pues tendrían que verificar al día de hoy cómo está la emisión de los pasaportes porque ya saben que ha estado súper complicado ¿de acuerdo? ha estado demorando mucho la situación es diferente para los que tienen que renovar porque ya ya tienen un pasaporte inclusive ya pueden hacer este la gestión entonces si ya si tienen un pasaporte si no tienen pasaporte recién la van a solicitar pues ahí no podríamos iniciar nada sin que ya tengan el pasaporte en sus manos lastimosamente no podemos iniciar nada porque no sabemos cuánto tiempo más va a pasar para que le den el pasaporte y ya hay una fecha límite para solicitar la visa también si su pasaporte si su pasaporte ha vencido y lo tienen que renovar pues hay un proceso que se puede hacer ¿de acuerdo? es decir ustedes pagan la renovación del pasaporte les van a dar una fecha que probablemente es de aquí a un mes no lo sabemos pero si están inscritos en el programa pues con con la carta de inscripción podrían solicitar un adelanto de fecha porque el motivo de viaje es por educación ¿de acuerdo? ahora ustedes tienen que verificar o sea entrar y ver en qué sedes hay citas disponibles porque hemos tenido casos de estudiantes que se han ido a una sede no necesariamente en Lima han salido fuera de Lima y han tenido que renovar su pasaporte de esa forma ¿de acuerdo? pero si es necesario ya tener un pasaporte y si está vencido pues por lo menos ya tener la constancia de que solicitó la renovación de su pasaporte de lo contrario no podríamos hacer su inscripción Perfecto también preguntan por el tema de experiencia laboral en realidad creo que lo mínimo que pediríamos pero igual lo veríamos caso a caso serían los seis meses de práctica pre-profesional que es lo que normalmente es un primer convenio de prácticas pre-profesionales como mínimo pero igual podemos verlo caso a caso según la experiencia que tenga cada participante mencionan también sobre el ticket aéreo si es que tenemos una aproximada inversión para que puedan ver efectivamente lo económico para el programa más o menos está unos 1.500 dólares americanos del ticket aéreo hacia Vancouver Perfecto ¿qué más mencionan? ¿cuándo sería la fecha para que con el sustento de haberse inscrito completamente al programa puedan aplicar a la visa? Entonces esperamos que una fecha máxima del pago del programa sea las primeras semanas de octubre para que en esas semanas puedan realizar la aplicación de visa Ahí lo contesté pero igual me puedes aumentar información adicional Menciona ya la oral ya lo mencioné Bueno acá hay nuevamente el tema de pasaportes Tengo cita para renovar mi pasaporte aún a inicios de octubre No podré dar los datos de mi pasaporte ahora en la preinscripción ¿cómo sería en este caso? Si lo tenía para inicios de octubre sí lo podemos hacer porque no está muy lejana de la fecha límites que tenemos También mencionan sobre el seguro de viaje Ahí para que hagas la diferenciación Rocío por favor Sí El seguro que forma parte del costo es un seguro de salud ¿de acuerdo? Es decir esto les va a cubrir desde el día uno que llegan a Canadá si por razones de accidente o enfermedad necesitan atención médica el seguro se va a activar Ojo el servicio de salud en Canadá es diferente a lo que nosotros entendemos en Perú por ejemplo si alguno de ustedes tiene un seguro privado pues ya sabemos que acudimos a una clínica privada y nos atienden rapidísimo en emergencia o dependiendo de cuánta gente estén atendiendo ahí En Canadá el servicio el proveedor de salud es el único para todos es el único para el que tiene dinero y para el que no tiene dinero entonces las atenciones son en hospital no es como en Perú que si a lo mejor despertaste con un dolor de barriga pero no es nada grave te vas a la clínica de emergencia y te dan algo y ya te sientes mejor en Canadá no funciona así o sea realmente el servicio de salud o el hospital está disponible para cosas que podrían convertirse en situaciones de gravedad de acuerdo los accidentes pues obviamente sí te atienden súper rápido pero cuando son temas orgánicos de la salud pues te hacen una evaluación y si tu vida no está en riesgo es ok ya es un poco de dolor te dará un analgésico y ya está de acuerdo pero así es así es el sistema de salud en general en Canadá y cuando uno lo necesita sí funciona súper bien entonces el seguro cubre al 100% obviamente siempre que no sea una enfermedad preexistente si ustedes tienen alguno alguno de ustedes tuviera una enfermedad preexistente que necesita un tratamiento pues obviamente eso no se da en Canadá eso es para cualquier situación nueva que se presente una vez que llega al país entonces ese seguro es 100% de salud desde que llega al país y hasta el último día que uno deja el país entonces por ejemplo si alguien decide quedarse más días pues adicional tiene que comprarse su propio seguro de salud no les recomiendo que estén en Canadá sin seguro de salud porque sería carísimo realmente una consulta médica nada más con un examen de laboratorio te podría costar 800 dólares entonces si es necesario tener con un seguro de salud ya si alguno de ustedes por el tipo de tarjeta de crédito que tiene puede tener a lo mejor un seguro de viaje eso es súper complementar el seguro de viaje es para otro tipo de cosas para pérdida de maletas para retrasos de vuelos etcétera es para otro tema que no necesariamente está vinculado para la salud muchas gracias Rocío voy para las últimas preguntas hay uno que menciona que puedo viajar con mi familia y cuál es el costo involucrado creo que debería inscribirse cada miembro de familia distinto fuese si es que fuese un programa de larga duración exacto en este caso está diseñado este ojo para personas adultas de acuerdo es decir mayores de edad podrían ser esposos que tengan interés de participar pero no podrían ser con niños porque donde dejarían a los niños realmente de acuerdo eso está enfocado para personas adultas listo aquí mencionan de digamos que cuánto sería la bolsa de viaje que podrían considerar para estas dos semanas a ver con gastos extras tomen en cuenta que los gastos más importantes ya lo habrían pagado que son las clases el alojamiento la comida las visitas el transporte el seguro son los gastos más importantes en qué más podrían gastar bueno si quieren comer algo fuera van a salir con sus amigos el fin de semana y van a cenar en algún lugar o quieren tomar algo o quieren comprarse algo o sea ya va a depender de lo que alguien quiera gastar como mínimo a lo mejor en la duración del programa si por ahí quieres salir a comer algún día participar en alguna actividad extra podrías estar necesitando unos 500 dólares canadienses de acuerdo solo si tú lo quieres gastar o sea si no no tienes necesidad de gastar realmente porque lo importante ya estaría pagado que es el costo total del programa perfecto creo que todo lo demás lo hemos ya respondido pero quizás esto sí valga la pena aclararlo el por qué mencionan de por qué no podemos elegir elegir el hospedaje entiendo como las casas de familia quizás puedas comentar cómo es el sistema canadiense en esta modalidad que es súper usual en Canadá el tema de homestay exacto el sistema de homestay no es solamente ojo para esto o sea el sistema de homestay realmente nació para atender a estudiantes que van por un periodo largo ya sean estudiantes de pregrado o estudiantes de posgrado que se van a estudiar cuatro años o dos años a Canadá entonces vivir en una casa de familia es una opción que existe una de las más importantes en Canadá en donde uno tiene una habitación y por qué no se puede elegir porque no son un producto de acuerdo o sea esto no es un catálogo en donde yo veo y digo ok me gusta más esta familia y esta no ahí entramos en discriminación entonces lo que hace la universidad y la universidad tiene un departamento de homestay para que vean la importancia de esto y este departamento de homestay lo que se encarga se encarga de reclutar a estas familias conocerlas supervisarlas y se encarga de evaluar qué perfil de estudiante hace maths con la red de familias que ellos pudieran tener de acuerdo no hay necesidad porque yo tendría que escoger una familia o sea ya si yo escojo una y no la otra pues estoy entrando en discriminación por eso y porque no son un producto por eso es que quien tiene la responsabilidad de asignar a un estudiante a una familia es el departamento de homestay de la universidad y sus criterios va a ser en función al perfil que llene cada uno al cuestionario de preguntas que tiene que llenar cada uno para poder solicitar el alojamiento en el homestay perfecto mencionan con esto si es que solo otorgan ese tipo de hospedaje o hay alguna otra opción no no hay otra opción para este programa no hay otra opción y la verdad que a lo mejor es algo nuevo para nosotros porque no es usual en nuestra cultura quedarse con una familia canadiense es súper seguro es súper seguro son personas hemos tenido muy buenas experiencias con el grupo anterior la verdad muy muy buenas por ahí una persona es más estaba preguntando si ahorita de los participantes si podía irse a a quedar con la familia que antes porque precisamente tienen esa experiencia es decir llegan a sentirse tan bien acogidos llegan a vivir todas estas experiencias que no pierden esa conexión y si tienen la oportunidad de regresar obviamente van a querer volver donde esa familia de acuerdo entonces este este es un sistema súper bueno y que los va a ayudar a ustedes tienen que aprovechar este este tiempo que van a estar ahí y es súper valioso pues tener la oportunidad de compartir con una con una familia local de seguir practicando el inglés de entender cómo cómo es la cultura de ellos y participar también de las actividades que ellos podrían organizar para ustedes entonces la verdad que es una súper experiencia si no lo han vivido la verdad que es la gran oportunidad que ustedes tienen de tener la experiencia de vivir con una casa de familia hemos tenido muy buenas experiencias una una anécdota muy cortita a uno de los de los uno de los estudiantes pues quería como llegamos en invierno quería comprarse una bota de nieve por más que sabía claro nosotros decíamos bueno no lo vamos a usar pero ya tenía en la cabeza que iba a volver a Canadá a estudiar y bueno ya llegó ya está estudiando su posgrado y le pide a ni siquiera a la familia con quien se estaba hospedando sino con la familia de otro grupo de amigos y bueno los acompañaron al centro comercial empezó a hablar con el papá les cayó súper bien tan súper amable que le dice ok te regalo la bota ¿no? no es su obligación ojo pero sentía esa persona sentía que el estudiante necesitaba su apoyo o sea él podía pagarlo pero fue como que se sentía tan a gusto habían conversado tan bien porque es así es gente muy amable obviamente no todos le van a regalar cosas ¿no? pero lo que voy es el grado de amabilidad que tienen y el grado de conexión que puedan tener la verdad que si ustedes pueden tener la oportunidad de vivir esta experiencia les va a encantar definitivamente no y además que son solo dos semanas entonces son dos semanas que podrían tener como una inversión cultural al 100% de estar en una casa de familia ¿no? así es son dos semanas tampoco es como los programas largos que se hablan de meses años en las cuales sí sí o sí tienes que acostumbrarte entonces son dos semanas que se pasan súper rápido y aparte que no es que van a estar en la casa de familia todos los días no tienen clases tienen actividades y ese es el plus porque van a poder tener esta interacción cultural en las casas que van a encontrarse perfecto esto es la última pregunta Rocío es a Vancouver como se había mencionado ¿cuándo se iría y cuánto tiempo se estaría? la vuelta a Vancouver el retorno a Vancouver es el 7 de el 8 de agosto el 8 de agosto porque el 7 de agosto es la clausura en Kamloops el 8 de agosto perdón el 8 de marzo el 8 de marzo se parte a a Vancouver se está llegando aproximadamente a la una de la tarde se estima que se llegaría a Vancouver y esa misma tarde se está visitando la quinta empresa y es esa noche del 8 de marzo que se pasa en Vancouver perfecto Rocío entonces me acompañas a unos breves avisos que es básicamente recalcar nuevamente el el tema de de la misión académica les vuelvo a decir ahora en este momento no tienen que hacer ningún pago ni el pago de inscripción ¿por qué? porque lo primero es la ficha de preinscripción el cual solamente tiene que llenar con sus datos y con eso nosotros confirmamos el interés que tiene cada uno de inscribirse entonces teniendo todas estas fichas de preinscripción que vuelvo a decir son solo con sus datos no requerimos alguna inversión por el momento ya confirmamos el número de estudiantes para con ello confirmar la inversión tanto de socios y de no socios ¿no? entonces es importante esta ficha de preinscripción esta ficha se va a recibir hasta el 20 de septiembre entonces tienen todos estos días para analizar más la propuesta analizar la inversión que se ha mencionado aproximadamente porque vuelvo a decir esto va a depender del número de estudiantes y estaremos recibiendo en estos días estas fichas adicionalmente les comento que van a tener un contacto por parte de la cámara por correo enviándoles nuevamente esta ficha de preinscripción lo que hemos visto en la reunión de hoy día y los próximos días van a tener comunicación por parte de linkers y por parte de la cámara de comercio ¿para qué? para preguntarles si es que están interesados qué dudas tienen y eso podemos conversarlo uno a uno con cada uno de ustedes para aclarar cualquier duda y puedan decidir si es que se inscriben a este programa 2024 ahora una vez que tengamos esta confirmación esperamos comunicarle a todos los que hayan llenado sus fichas de preinscripción el 21 de septiembre a más tardar podríamos tener un plazo de dos o tres días pero importantes en septiembre donde ustedes ya recibirían las fichas de inscripción mencionándoles la inversión completa del programa según el número de inscritos y ahí es cuando recién deben hacer el pago de la inscripción que son 300 dólares canadienses como 240 dólares americanos de inscripción y también deberán hacer el pago del programa no es en el mismo momento pero sí las distancias en tiempos cortas pero es básicamente por el proceso de visa es importante que ustedes tengan el abono y la inversión al programa para que eso sea su sustento también para aplicar a la visa igual saben que en caso de negaciones de visa tendrían la devolución menos los 300 dólares de inscripción canadienses entonces eso es todo lo que quería mencionar igual van a recibir vuelvo a decir una comunicación por parte nuestra y van a poder aclarar cualquier duda en las llamadas que hagamos uno a uno igual van a poder contactarse también con nosotros eso es básicamente Rocío no sé si es que quieras mencionar algo adicional sí bueno realmente esta es una muy buena oportunidad es una nueva edición de la misión académica el objetivo ha sido que sea mucho más práctico la vez anterior también fue práctico pero esta vez hemos querido incorporar más talleres y la oportunidad de hacer una parada en Vancouver cosa que no lo tuvimos la vez anterior así que van a tener la oportunidad de estar una noche en Vancouver para obviamente visitar una empresa ahí además de las cuatro que ya pudieron haber visitado en Kamloops y bueno vivir esta inversión que no solamente es académica y de negocios sino que también es una inversión cultural y les va a servir muchísimo a su retorno y si ustedes estaban pensando pues o evaluando todavía la posibilidad de estudiar en el extranjero esta también es una muy buena oportunidad para de alguna forma validar su decisión de querer estudiar en un país como Canadá por ejemplo porque se entiende obviamente de que siempre hay temores entonces si ustedes tienen la oportunidad de invertir en esta de participar en esta misión académica es una muy buena opción y qué mejor que llegar en parte del invierno para que también ustedes vean de que de que se puede pasar sin ningún problema realmente es parte de la experiencia también y saben pues que eso fue parte de las razones que estas dos personas evaluaron cuando decidieron hacer su postgrado en Canadá es como que ok ya viví el invierno ya sé que no pasa nada o sea me adapto rápido y es una muy buena experiencia para ustedes así que nosotros vamos a estar felices de poder verlos más adelante pues participando de esta misión académica muchas gracias Rocío esperamos que se puedan inscribir al programa de hecho es una gran oportunidad son solo dos semanas el cual van a aprovechar al 100% así que sí nos vemos seguimos en comunicación muchas gracias a todos los conectados hasta este momento muchas gracias Rocío por tu tiempo a la mano sonidos que se han